El Guarare El Guarare Si lo dice el Corocho El Guarare El Negro Pacarocho El Guarare El risco de chavote El Guarare La tintera y otro El Guarare El Guarare El Guarare ¡Jú, jú! Y nos vamos hasta Saldillo, Coahuila. Saludos para la familia Alvarado. Y para las gordis de la calle Morelos. ¡Vale! El Guadalé, el Guadalé, el Guadalé, el Guadalé, el Guadalé, el Guadalé. El Guadalé, el Guadalé. Oye, ¿qué dice el cuello? El carjerardo. ¡Vale! El Guadalé, el Guadalé, el Guadalé, el Guadalé, el Guadalé. El guarané, el guarané, el rico tachaba, el guarané. ¡Gosa la Rafael Ábalos!